El programa formativo Compostil es formación y es empleo. Es formación en actividades de alto potencial de inserción laboral, como son el compostaje, como es el desbroce bajo paneles y el mantenimiento de pantalla forestal. Es un curso híbrido en el que hay una parte que es online y otra presencial, lo cual, por ejemplo, rompe la brecha digital que hay en el colectivo. El año pasado empezamos con la formación en 2023 y llegamos a en torno a 200 alumnos y este año hemos aumentado el número de emplazamientos donde lo llevaremos a cabo, por lo cual esperamos llegar a aún más cantidad de alumnos. Empezamos esta andadura en el año 2023 y ya en ese año se han formado a nivel de toda España del orden de 204 personas. Nos permite formar asociaciones locales, a personas de la comunidad local, para incorporar actividades del sector primario en nuestro concepto de planta fotovoltaica que comparte y no compite por el uso del suelo, incorporando agricultura, ganadería, apicultura, en definitiva, no desplazando la economía local, sino atrayéndola y haciéndola compatible con el desarrollo renovable. Aprende que es verdad que del campo vienen muchas cosas y si tú le devuelves la vida a la que el campo te la da, lo alimenta, te la vuelve a dar otra vez el campo. Así que es como un ciclo. Este acuerdo permite a las personas con discapacidad de diferentes entornos y especialmente de los entornos rurales formarse. En estos entornos muchas veces las posibilidades de formación no son muy altas y aún menos para el colectivo de las personas con discapacidad, que muchas veces pues están un poco más olvidados. Así que es una oportunidad muy grande, yo creo que para nosotros como fundación también, para llevar nuestro conocimiento después de 50 años dando formación para personas con discapacidad como para personas con discapacidad que están en todos estos entornos. Gracias por ver el video.